¿Qué onda, güey? ¿No has visto mi teléfono? No, güey. No, no he visto tu celda. Aquí está, güey. ¿Cuál, güey? No, güey. ¿Por qué te lo guardas? ¿Cómo que por qué me lo guardo, güey? Es mi celda. No, güey. ¿De dónde estás? Es bien tarde, güey. Espérate, güey. ¿Por qué te lo llevas, güey? ¿Cuál, güey? ¿Qué me llevo? El teléfono, güey. ¿Cuál teléfono? Es mi teléfono, güey. ¿Quieres que le llame a la policía, güey? Yo le voy a hablar porque me quieres quitar mi teléfono, güey. No, güey. Demuéstrame que es tu teléfono y te lo quedas, güey. Y ya te vas, güey. Güey, ese es mi teléfono, mamón. Aquí sabemos qué hice, güey. No, estoy hablando de este, güey. ¿Este, güey? Pues es mío, güey. ¿Cuál va a ser tuyo? Sí, güey. A ver, ponle la contraseña. Sí, muy tuyo, güey. ¿Y por qué le voy a poner la contraseña? Pues porque es mío, güey. Espérame. Mira, este ya no tiene pila, güey. Se lo pondrá, pero ya no tiene pila, güey. A ver. No, ya no tiene pila. Checa, ya no prende. Si no te la pondría. Nah, ¿eso qué, güey? No te vas a molestar, sino ahorita le voy a llamar a un policía. Voy a quitar, güey, que me estás molestando. Te lo pido, por favor, güey. No, güey. Este teléfono es mío, güey. Yo te lo dejé ahí. Es más, güey, mira. Estoy grabando cámara escondida, pa. Y ahorita me están grabando otros dos, güey. Unos dos compas con los que vine para hacer esto. Sí sabes que estás grabando, no me es delito, ¿verdad? Y por eso voy a ir ahorita a denunciarte y te meto a la cárcel. Sí sabes que también es delito agarrar teléfonos que no son suyos, ¿verdad? Las cosas ajenas. Yo me lo encontré. Yo me lo encontré. Aquí estaba. No, ni lo habías visto. El que lo encuentra, se lo queda. Así dicen. No, pero es mío, güey. Así dicen. Así me dijo mi mamá, güey. Cuando nací, mi hijo, el que se encuentra, se lo queda y mi papá se fue. Es un dicho que yo tengo en el nacimiento, que tengo en la sangre, güey. Te pido, por favor, que no me estés molestando y te retires de aquí, güey. Te lo estoy diciendo amablemente, ¿sí? Sí, yo te estoy pidiendo amablemente que me la devuelvas, güey. ¿Cuánto quieres, güey? Ya, neta. No quiero nada, güey. Quiero que me dejes de molestar, güey. ¿Cuánto dinero quieres, güey? Te doy un barro, güey. No quiero ningún barro, güey. Mira, ¿por qué chías, güey? Cabrón, es muy difícil para mí, güey. O sea, ¿por qué me vienes a molestar, güey? Vengo de pedos de mi casa, de pedos de acá, güey. No, porque te quiero relajarme, güey. Tener mi teléfono, güey. Vienes aquí a chingar, güey. O sea, ¿tú crees que se vale? ¿Tú crees que se vale que a mí me robes el teléfono, güey? Ah, bro, no sé si no. Tácalo, güey, tácalo. Mira, güey, sí tiene pila, güey. ¿No que no tenía? Desbloquealo, güey, y te lo quedas, güey. Ayúdame. Ok, te voy a ser sincero. Sí, güey. Chance no es mío. No sé cuánto me quieras ayudar, güey. Te doy con dos, güey. Güey, dame el teléfono, güey. No, güey, te doy dos barros y ya, güey. Ahí tienes un iPhone, güey. ¿Cómo se llama? iPhone. Ahí tienes uno. ¿Y qué, güey? ¿Para qué quieres ser este, güey? Mira, ese está más feo, güey. Yo soy mi novia para hacer este video. Compra a tu novia, güey. Se ve que tú tienes barro. No, a ella no le gusta que le compre las cosas, güey. Güey, de verdad te soy necesitado. De verdad lo ocupo, güey. Por eso te ofrezco dos barros, güey. Y así tú me lo das, güey. Y ya, güey, por encontrártelo nomás. Según encontrártelo, porque yo lo dejé ahí, güey. Mira, güey, acércate acá. Güey, al chile bájale de huevos. Estás loco, güey. Al chile bájale, güey. Te lo estoy diciendo muy buen pedo, güey. Ábrete de aquí. Güey. Ya te dije que te doy dos barros, güey. Y así los dos quedamos bien, güey. Y ya. Traigo el arma, güey. Si no quieres pedos, güey. Que hablemos que no es madre. Te pido que te retires, cabrón. Güey. Si no quieres que le llame a la policía ahorita, güey. No, güey. Güey. Güey, de.